Dime cómo fue, qué volví a sentir Cómo apareció, tu sonrisa en mí Y aunque fui yo quien siempre luchó contra el miedo Si tu ternura me quebró, nunca pude entender tu juego Tan cobarde que aún no puedo decir Cantar al aire lo que dilúas en mí Quedarme encada en la puerta por la razón Pensar en frío y tener que decir adiós Parece que fue tu pasado gris Y tu amarga voz, la que quiso oír Los días negros y las horas marcan cero Si tu sonrisa me mintió, no volveré a caer de nuevo Tan cobarde que aún no puedo decir Cantar al aire lo que dibujas en mí Quedarme encada en la puerta por la razón Pensar en frío y tener que decir adiós Busca en tu silencio explicación Cuando se ha apagado la ilusión Cada paso más irá alejando el dolor Adelante solo queda el brillo de otro sol Tan cobarde que aún no puedo decir Cantar al aire lo que dibujas en mí